En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó y no más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Dos amantes, andantes y alguno que otro Profundraves, listado De entreguitos y pitos, los españolitos Enormes bajitos, pasemos por una vez Alba, la vez Y en el reloj de antaño, como de año en año Cuatro Estoy bien nerviosa Estoy bien nerviosa Cinco minutos antes de la cuenta atrás Alba, la vez Alba, la vez No, no, no No, no, no Tuve un alba mi A los que ya no están de riesgo tan menos No, noThe nameotonin Hombre Alba, la vez Y cuatro Y empieza un alba Duy Dos Un ¡Nueve! Me faltaron cuatro. ¡Mueréis año nuevo! ¿Me quedan cuatro? No, 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 no. En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a desinvestir Mi y yo pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas